Marcio Baca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, dijo que la semana inicia con la afluencia de la onda tropical 27, que generará lluvias entre lunes y miércoles, principalmente en el Caribe Norte y Sur. Según el experto, en la medida que vaya ingresando el fenómeno, irá produciendo lluvias en las diferentes regiones del territorio nacional de forma lenta. Para el jueves está previsto ingresar la nueva onda tropical número 28 y la última onda tropical 29 este fin de semana, generando condición de lluvia en varias zonas de Nicaragua, con temperaturas que predominarán en el país entre 33 y 34 grados centígrados.